Alégrate porque Jesucristo reina para siempre Él reina por todos los siglos ¡Vamos! Que se alegren los cielos y se goce la tierra Abrame el mar y su plenitud Regocijes el campo y todo árbol del bosque Contentos rebosen ya Que se alegren los cielos y se goce la tierra Abrame el mar y su plenitud Regocijes el campo y todo árbol del bosque Contentos rebosen ya Porque el Señor reina Reina en justicia y en paz Grande es su fuerza y su gloria Llenando la tierra está Reina Sobre la creación Reina con fuerza y tu reino venga ya Reina Sobre la tierra Sobre la tierra Y tu gobierno establece con poder Que se alegren los cielos y se goce la tierra Abrame el mar y su plenitud Y su plenitud Reina Reina en justicia y en paz Grande es su fuerza y su gloria Grande es su fuerza y su gloria Reina Reina Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Y tu gobierno establece con poder El reina Aleluya El reina 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 Sobre la creación Reina con fuerza y tu reina 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 Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Y tu gobierno establece con poder Gracias Señor Gracias Señor Tu reino No tiene fin Señor Y a ti te ha placido darnos el reino Se alegran por eso Amén Apláudale Gracias Señor Aplausos 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 Aplausos